Tenemos ahora el minuto de silencio como lo solicitó el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez y les voy a solicitar ponernos de pie para guardar este minuto de silencio en memoria del señor periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso de la Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas, cuyo fallecimiento ocurrió el día de hoy. Por favor. Gracias. 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 Gracias.